Y tiene un sabor mucho, de hecho Al café de especialidad no hay que echarle azúcar Y tú por ejemplo, un café de bar normal Tienes que meterle azúcar porque está más amargo Que su puta madre, pero yo no bebo azúcar Yo no me tomo azúcar porque es veneno, va al cuerpo Por eso, pero está muy bueno, un día te invitaré Vamos al litoral El azúcar chicos, jamás Atrás, vale Lo pillan con cuidado y por eso Más 20 euros por euro, si realmente sí Realmente ahí está la diferencia Hostia, no me da ni tiempo de beber No No Primer enemigo que me encuentro, un bot Aquí, aquí Carlos, 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 vale Esto va luego para Youtube y ya Me puedo inflamear A mí son más interacciones en tu vida No, da igual Si, es verdad que igual Me hemos caído en piso esta partida para inflar Matar, pero Será más divertido matar menos y subir más lento Será más divertido Y subir más lento Será más divertido Oye chicos, una pregunta Lo de que Foray no ponga el logo del rango en el que estás Me toca la polla, tío Porque sale a la izquierda del nombre Pero sale muy pequeño Volaría que estuviese a la derecha de la vida Eh, tengo un tío aquí, Nitus Entro Entro Voy Eh, era Ampeter que estaba jugando super rango en el reloj Cien por cien Ah, bueno, con Ampeter te puedes meter Pero yo no puedo decir que era un bot, ¿no? Vale Pero, va a ver, Ampeter es amigo mío Me puedo meter con alguien cuando quiera, tío Yo te puedes meter con los bots de Fortnite, tío Esto es totalmente tierno Eh, aquí hay gordetes Pero voy muy bien de vida ya Esto es totalmente verídico Peñalandeando aquí al fondo Y iría para allá, Litus Se está anzurrando Oh, capas elásticas, nice Que nadie me hable Uop Claro, se está andando muy duro, eh No me tal como me tal, eh Atento, eh, LeBron James, LeBron James Uuuuup Cuidado Buena Cuidado No le veo Cuidado Buena, mi niño Lo dejo un poco blanco, pero está bien LeBron James Oh, my, fucking ¿Tú te va a ir al lado? Voy ¿Cuándome? ¿Dónde? Thank you very much, compatriota Llevo táctica dorada, eh Voy a hacerme Para grabar retos en YouTube, chicos Voy a hacerme 10 cuentas de Fortnite Todas ellas las voy a dejar en el rango de oro Y así siempre tendré una cuenta para poder divertirme Hoy vamos a ganar solamente A bombona de escudo Y ganaremos solamente a bombona de escudo Hoy, chicos Me apetece ganar Solamente Comiéndome una bolsa de risquedos Como los otakus que me encuentro Además de verdad Además de verdad Hombre, hombre, hombre Hombre, tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, qué es esto Voy a hacerme 40 smooths Para dejarlas en oro, tío Y grabar los retos ahí Hostia Hasta luego Te lo llevo Eh, derecha, caritis Están ahí Sí, sí, sí Ven, ven, ven Están zurrando Voy Hostia, baja un tío ¿Dónde? Lo bueno es que sí que le doy Buah, ¿quieres ir a por él o no? Buah, para atrás Aguantamos un segundo que me he hecho una vez ¡Oh, mierda! Eh, Carlos, en Ciudad de Comercio hay gente, eh Por si quieres venir Voy, voy Bastante, peña Aguanta Tranquen ahí, estoy yendo No me muero, no me muero Tranquilo Juego safe, juego safe Juego safe Tengo gente detrás, tengo gente detrás Gente detrás Voy a por ti Voy a por ti Voy Ay, no sé cómo son Igual son malísimos, pero Vale, vale, vale Tranquil, tranquil Espérate, espérate Uno muerto 42 al otro crack No, no crack, no No me ha disparado la escopeta Y el chat está de testigo O sea, no me ha disparado la escopeta y el chat está de testigo Literalmente ¿Dónde era eso? Eh, ahí encima con el cero, vamos Seguro yo estoy Hay un tío que se llama torrente en la partida Aparte de la polla Torrentillo ¿Dónde está? Vale, voy contigo No lo veo Eh, ¿dónde está quien? Están, están landeando a la izquierda Y una bala Voy contigo Soy buenísimo Comin, 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 comin I'm coming Muerto uno Y el otro Aquí campeando Muerto Ya le veo, ya le veo Hay otro aquí Cuidado Cuidado Dos tíos ahí al lado Muerto 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 Lo que he dicho, ¿no? Antes de cuando he jugado a la pública Vaya, no me equivoco Conozco demasiado este juego ¿Vamos para el fondo? En ciudad comienza a ver la gente Por si quieres venir, creo, eh Pero bueno Aquí, aquí, aquí hay uno Voy Este es el que reanima, ¿no? Muerto Buena Se va el camión este a pillar loot Voy contigo Muerto Buenísima ¡Sí! Carlitus es la farmeadora de superhéroes Carlitus es el farmeador de condones Y me nuevo gusto Uno volando ¿Te gustaría que te pusiese en Fortnite este nombre, Carlos? ¿Eh? ¿Te puedo poner de nombre el farmeador de condones en Fortnite? Suena muy raro, ¿no? Suena como muy raro, ¿no? Me he mirado este Me acabo de reventar No tengo nada de movilidad, tío, para subir contigo Tengo un tío aquí abajo Otro tío grandeando Ni una bala porque soy un bot No hay que ir conmigo, Vicente, en pisos Tienes, 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 estoy cuidándome Aguanta, eh Aguanta, Litus ¿Dónde están? ¿Me hablas? Voy Copy Un segundito estoy con este Le veo, le veo, le veo Muerto de este Cuidado el otro ¿Qué? ¿Qué es eso? El mítico, el mítico ¿Dónde están? 37 37 Nos va a meter más, más vidas de estas, eh? Sí, la montaña, la montaña Diez ganchos Ostia, cuando matas a alguien el gancho se te pone de diez Qué guapo Voy contigo Oye, quiero ese arma, tío, yo también La quiero probar, eh Muerto Buena Buena A ver qué arma es Es tan exótica, típica ¡Muy va! ¡Muy va! ¡Pero bueno! Pero bueno, pero bueno, ¿cómo voy de luz? Me deja, bueno, no da igual ¿Quién, tío? ¿Aquí hay gente? Voy Voy Eh, 100 y pica uno Me dispara por la espalda Muerto Ahora este Muerto Bueno ¡Torrente! ¡Hos matado a Torrente, Vicente! Me viene otro We kill Torrentín Me pica arriba, esa es mi cubo Muy tocado, muy, muy tocado 189 de vida, le he pegado, tío 189 de vida, tío El otro a tu izquierda Dale, 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 res, dale, res, dale, res Que le ha disparado Dejame un segundo No, cabrón No Buena Oye, ¿Easy for en este modo, Carlos? Eh, no sabría decirte la verdad Buena, good question ¿Hay botiquín ahí? Eh, tiene Se me ha cancelado Cuida arriba Cuida arriba, cuida arriba Ah, que se me ha pillado las bicones ¿Conmigo? Uy ¿De body, no? No Holy shit Cuidao, cuidao No, es que... Claro Me he pilado, me he pilado O intentarlo Porque me estaban boxeando Sin querer No eran malos Oh, sí Pensaba que me lo he pedido a enganchar Cuidao, recargo Recargo ¿Tienes minis? Vicente, minis Vicente, minis Eh, sí tengo Sorry Bájate a mi cubo Voy Bájate ya, bájate ya Uno muerto Uy, estoy pegándome, Carlos Me están subiendo No puedo subir Se ha caído el otro para abajo Voy contigo Le tiro, le tiro Me he tirado mal Joder, con las camitas No se lo voy a hacer ¿Me tiene guay entre el que vuela? Voy Cuarto Voy a verlo ¿Tiene luz? Ni dejan de minis Eh, to' va ¿Que no yo? Eh... ¡BUENAA! Buena Vicente A ver, vayan preparando el Jizz en el chat Se viene wineada No tienes el botiquín, no? No, ¿dejas el franco? La verdad que no ¿Cómo no le ha dado eso, tío? Ya, casi te tiro Muerto este Buena Joder, ¿no va a parar, tío o qué? Muy pesado, muy pesado, tío Tienes un botiquín aquí, Vicente Tienes un botiquín aquí, Vicente Tienes un botiquín aquí, Vicente ¿Cuántos impulses ha tenido este tío? En plan, pregunto totalmente seria Bien Clinical, baby Buena, chavales Clinical, baby Madre mía Vuela, vuela, vuela Bueno, partida en ranked 30 kills Partían públicas Sufriendo boxeados todos en 400 cubos Viva el matchmaking Viva, viva, viva Viva que el modo de juego divertido sea Lo más competitivo que hay en cualquier videojuego Y el modo ranked sea lo menos competitivo Let's go He jugado Que locura Que locura, eh Vicente, platino 1.52, ¿tú? Eh, eh, lo mismo Hemos subido el 100%, o sea, un 100% Es una locura Buena, vuela Seguimos, seguimos Hostia, espérate un segundo En el modo Está jugando todo el mundo rankets de recarga ¿Por? Bro, porque hay 300.000 personas jugando rankets Y 80.000 jugando el modo normal, tú No, el modo normal me sale a mi 352.000 No, 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 no ¿Puedes decirle a Vicente que haga el emote de caderas fiesteras Con MissIncreable que hay un bug muy raro? Sí 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 Eh, eh, eh Fa la galeriño Sí, sí, bro, sí, sí O sea, está todo el mundo jugando clasificatoria O sea, te salía a Battle Royale normal 80.000 jugadores No, bro, el otro El modo normal de recarga Ah, claro, cabrón Es una locura, tío Que tengo un juego de rankets ¿Puedes decirle a Vicente que haga el emote de caderas fiesteras con MissIncreable? Es decirle que hay un bug muy raro Es que no lo tengo, chicos O sea, no lo tengo, chavales Ese emote, tío No entiendo, no entiendo ¿Por qué quieren que haga ese baile? ¿Cuál es? No sé, bro Con MissIncreable voy a hacer este, Carlos Mira Qué raro todo, ¿no? Qué raro todo, ¿no, chicos? Vamos Qué raro, ¿no? Eh, vamos a parque carnitus Vamos Pam, 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 pam Tum, tum, tum Eh, Carlos, ¿es consciente que me lo acaban de decir en el chat? Que en un mes y tres días estamos jugando el capítulo 2 de vuelta Qué guay Con el tiburón El... La agencia El Nidas Cuidado, eh Cuando la gente se da cuenta de que Stark no vuelve Ya, adiós Ya verás, ya Focus, 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 focus Hemos subido a Vladimir, vamos a ver qué tal La people Eh, voy al centro del campo porque puedo Y porque puedo Y me la pela Puedo Estoy contigo, eh Eh, ¿puedo puchar a la casa 100%? Puchar, puchar a la casa... No, pero ven a esta, ven a esta, ven a esta ¿A cuál? A esta, a esta de aquí Ah, que no hay nadie aún, vale Pilla, pilla ¿Uno muerto? Buena, estás solo, eh Hello Buena Yo simplemente quería... Quería cositas Bueno, ahí tiene una escopeta y estoy chilling, tío Pero claro Ahí está aquí tica abajo Wow, la pillo ahora Un tío apuntándome Me tiene el pinter a la derecha No lo voy a pillar Voy contigo Ya cuidado, hay un tío apuntándonos desde la casa, ¿vale? Vale Gancho por aquí Y la táctica, bro Arriba mío, claro, estoy muy tocado Fuera ¿Dónde me has dicho que está la táctica, bro? Eh, abajo del todo Vale, tengo esto Vale, estoy bien, eh Estoy muy bien Hay una aquí, hay una aquí, Vicente Hay una aquí Voy, voy, voy Calme, calme Buena ¡Seis impulses! Uno muerto en el aire A dormir Aquí no queda nadie Eh, no lo sé Tiene que quedar gente seguro, eh Voy a pillar el esto, tú Voy a pillar el esto, tú Estás solo, eh Estás todo localito Tú estás todo localito Me puedes llamar el farmador de Super Heroes Vale Vale, perfecto Me gusta Tú no te preocupes ¿Te puede llamar Mr. Condon? Sí Vale Perfecto, me gusta Eh, pues vale, yo me iría de aquí ya, Carlos Porque no creo que venga mucha más gente Acá aparece este tío por aquí Eh, un mancho de 8 Tío, sigue viniendo ¿Pero tú eres tonto o eres tonto? Ese tío es masoca, ¿no? Ese tío No entiendo Ese tío es muy masoca, ¿no? ¿Cuántas veces ya se ha muerto, tío? ¿Quién de aquí? Eh, pues ahí voy, tío Mañana me toca volver otra vez, tío Mente Así que bien Uno muerto Bueno, es que desde que tengo buenos FPS Mi puntería ha aumentado un cien mil por ciento Es increíble Uno de vida, uno de vida Muy bien jugado, Carlos Vale, espárale No, está, uno de vida, cabrón Te cargo Rampa, rampa pa'lante Muy bien jugado, eh, Carlos Te están disparando a la pared Muy bien jugado, tío Muy bien jugado, tío Muy bien jugado, Carlos Que puedes callar, bro Que llevo literalmente la mitad de kills del equipo Eh, déjame material que no tengo una mierda Material, material Pero déjame... Y un gordo, un gordo Joder, como pides Me puede dar minis Ya te he dado, ya te he dado Ya lo tienes ¿Uno solo? No, te he dado más, ¿no? Solo tenía tres ese tío Sí Va, dímelo No, no te lo juro, lo tengo Vale, vale, me lo curo Yo juraría que había más, bro Vamos Vale Te está pegando aquí abajo, Litu Voy Por aquí abajo Vente para aquí Aquí hay más loot Joder, habían minis, tío Claro, claro Esto cura white, eh No, pero... Ahí en otro lado No, pero vente, se está pegando aquí al fondo, si quieres Lo matamos ahora Uno muerto Uno muy tocado aquí Voy a por él ahora Me pusea Me pusea, pensé ¿Veis que estoy solo? Me está puseando Otro muerto atrás Buena ¡Eh! 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 Le quedo en la cabeza, le quedo en la cabeza Me puse a tu mes Bocina mariposa 8 Bocina mariposa 8 Bocina mariposa 8 ¿Tienes dos cositas? O sea, lo de que... Lo de que... El bus me trole, tío El camión ese Estoy flipando, bro Vente Qué locura, tío Necesito cura white, tío Había un pibito por aquí, creo Chavales... Vale, gracias Pero ¿qué dices, chavales? Necesito cura white De que los chavales te pusieran a dar cura white ¡Chavales, necesito balas! ¡Chavales! ¡Eh! ¿Me dais escudo? Tú me dejas a mí hablar con quien yo quiera Ficielo Tiene gente, eh ¡Chavales! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me hace falta movilidad! Mira, este tío tiene las quinto-ranked Voy contigo, tío Voy contigo, tío Buena Buena Buena, chau Oye, el Litus, vente a pillar esto Voy, ha sido campellas, tío Chavales, necesito... Que Vicente se calle, porfa Eh... Vale, este es un fusil, ganos, que yo lo tengo Cuidado Cara, vale, este es un fusil Ya tengo, ya tengo Voy contigo Ciento y pico, muerto Me curo Está solo, eh Ya, cuidado ¡Hostia! Encima de un árbol, tú ¿Qué hace ahí la puta rata asquerosa? Cuento Buena, venga, toma por culo La ratita presumida, chicos La ratita presumida, chicos Vale Oye, tío Esto lo voy a poder pillar ya, o... Tengo bot y aguantame Tranqui Necesito que me holdes Necesito que me holdes Te cae el otro, cuidado Voy Estás bien, eh, Carlos, ahí, creo Diría que sí, pero... Está oyéndose, tío ¿Estás bien o no? A la vez, a la vez Sí, sí, sí No, 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 no hay vida No, 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 no hay que comer Hay que comer, hay que comer, hay que comer Me he tocado, eh Le rompo, le rompo, le rompo Le rompo, le rompo Vale, entra, rompele Casi me matas Cuerto Eh, me he disparado todo del fondo Oh my god No me lo puedo creer Si no reseteo, eh Si no reseteo Resetea, resetea, resetea rápido Sí, reseteo mejor, reseteo mejor Te pushean dos, ¿vale? Tienes impulses en mi loot abajo del todo Impulses en mi loot abajo del todo Impulses en mi loot abajo del todo Y si me holdeas ahí Aterrizo contigo Y pido todo mi loot Intento aterrizar contigo Es muy rápido Claro Estoy yendo Eh, te tiene en el high Te tiene en el high Bajo un tío, está muy empanado El otro está aquí al lado Entro por aquí contigo La bala a través Y tira en el impulses y nos vamos Tira en el impulses y nos vamos Vale, salta, salta Buena, buenísima, niño Muy buena, muy buena Muy buena, eh Son los de antes, eh No llevo... Sí, los sé, los sé 24, guay Voy El otro está aquí como a mi izquierda A mi izquierda al otro Eh, 85 No sé cuánto coño le he quitado Muerto Blanco Blanco, blanco este Buena Me tengo que echar el cura si intenta aguantar Te lo cargas, eh Sí, tranqui, tranqui Un por cien Sí, sí, sí Vale ¡Vamos, chavales! Mierda Cuarto Me ha caído Me ha caído en un árbol, aguanta Me ha caído en un árbol, aguanta Bueno, estoy bien Voy contigo Cuidado Buena Muy buena, niño Eh, necesito Ya, nos han hecho perder mucho tiempo Buena, buena, buena Máquina aquí de cura, Vicente ¿Dónde? Pero mira a ese gordo Si los traes, bro Que no sé si hay Uno, uno Ah, vale Pues es tuyo Vale ¿Quieres? Toma Voy Voy poniendo Ahí enfrente hay peña Por si quieres ir Pichulina, pichulina, pichulina Se van a pegar muchos más De aguanta que se den Voy contigo A este, a este, ¿le ves? Sí, tres, dos, uno Nada, 42 solamente Puedo romper todo esto, eh Por impulso si quieres Bueno, voy a romper todo, ¿vale? ¿Rombo todo? ¿Rombo todo? ¿Rombo toda la superhéroe? ¿Bueno? Bueno, ya está todo loco Madre mía, que luz, bro Vente Vaya luz llevan Bro, ¿qué es esto? Bro Bro, que tiene impulses No, no, hay una locura Voy a llevarme full impulses Seis Bro, full impulses yo también Llevo dos impulses Tiene escopeta vale mejor Madre mía, chavales ¿Qué luz? ¿Cuál es eso? Tiene gente, cuidado ¿Cómo quiere landear aquí? Es mía, en el esto ¿Voy? Destruye, destruye el árbol ¿Bueno? ¿Tú me he llegado? Sigue, sigue, sigue Bueno ¿Qué cojones? Frente, enfrente Voy a por él Same Wup ¿Está muerto? Comigo los de aquí Aguanta, me creo que hay más gente, eh Estoy curando Quedan dos duos ¿Dónde? Chavales ¿Vale? Madre mía, esto Aguanta, 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 aguanta Voy contigo Aguantame Voy Me meto al cubo de este tío, Vicente Tío, 25 guays ¿Muerto uno? ¿Muerto uno? A ver si va a ver este ¿Se pira? Aguantado Wup Ueeeeee ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Hostia! La espalda dorada esa, ¿no, tío? ¡Oh, oh, oh! Espalda dorada esa, Gaby Ray Lo bien que va el modo recarga en comparación a... ¿Tienes gente ahí? Sí ¡Buena, Vicente! Madre mía, eh Madre mía, chaval Está elegante, dios Pico, pico, pico Pico, pico, pico ¡Pupingo, pico, pico, pico pico, pico! Pico, pico. ¡Pico! ¡Pico! Buenas, chavalés Bien jugadorísima, eh Buena, Vicente Bueno, yo que puedo llegar a diamante hoy 100%, eh A ver, estamos ya en platino 2, ¿no? Platino 2 casi 3 Casi 30 kills, eh Buena, 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 buena Sí, lo mismo ¿A cuánto porcentaje nos han subido? A mí al 40 y pico, creo 50 Vaya monos que sois Y lo guapo que está en plan La típica partida que te sale todo bien La típica partida ha salido todo bien, eh También te digo, he sido muy loco, eh ¡Eh! 5 estilos diferentes Segundo ¿De qué, de qué, de qué? ¿Qué nos han dado? Ah, no, son... Vale, no, no, que son los estilos estos que desbloqueaban antes Pensaba que nos habían dado 5 skins, digo, no me lo puedo creer No, murió el gameplay, chicos Murió el gameplay Chavales, ¿sigo con la mami culona o queréis que me ponga Mr. Increíble? Decidme Ande, jeje, este y todo O sea, por el comentario, guapo Y llevo jugando desde el principio del juego, prácticamente Bueno, prácticamente no Jugando llevo desde el principio del juego Creando contenido desde 2019 Así más o menos bien ¡Ja! Que no podéis poner culona porque os lo botaba el chat Más de la polla, os lo tapa el bot Vicente, me cambio la skin Si podéis culona os lo botaba el bot Eh, yo sigo con la culona Vamos a seguir esto un poquito Dale Vicente, para la nueva temporada Dime OG, hay que hacer un ratón real el primer día de season No, 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 no En directo, rollo en directo, pum Y nos la pela No, porque eso significa... Y nos la pela mogollón, literalmente Eso significa sufrir mucho, bro Eso es la fucking pela, bro Eh, oye, una cosa Eh, que me quiero poner otro pico Me voy a poner este de la pico de estrella de calavera Le puedes dar al listo si quieres, eh Vamos Chicos, decidle a Vicente que no me escucha Que le puede dar al listo, eh Bombona Todos quieren contigo Una cosa Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Vaisense, ya no haces directo en... No, la verdad es que como me cambié el ordenador No lo tengo configurado y me da pereza Pero lo tengo que empezar a hacer Deberías hacerlo, eh Ya, ya lo sé Que sí, Carlos Que ganes muchos seguidores por el TikTok, va Que sí, Carlos Que tienes mil espectadores ahora en TikTok ¿A que sí? No, tengo 320 y algo ¿Y eso? ¿Por qué me dices entonces que debería hacerlo? Porque deberías hacerlo Por la renta Carlos, ¿qué quieres que me falta Para realmente Tener 100.000 viewers en cada directo? Eh... Uf Liarte con Cristiano Ronaldo Y que se sepa que eres su pareja Blanto, ahora mismo anuncias Anunciáis juntos Que tú eres la nueva pareja De Cristiano, Messi O alguno así Y literalmente 100% Tienes 100.000 viewers en el día Imagínate un IRL Dándole la manita al bicho por la calle Vente, vais a poner un ladito Es súper romántico Vente, hazle, dices Los dos Los dos somos gorditos Los dos somos gorditos Con nuestro lado Vicente Los dos somos guapos Los dos somos guapos Los dos somos guapos ¿Pisos? No, no, no Vete, Bargui Déjate de pisos Chicos ¿Qué habéis escuchado? Escucháis lo mismo que yo ¿Cómo, cómo? ¿Qué habéis escuchado? Eso escucho yo, chicos Eso ha sido la respuesta de Bizante Bueno, tío, es que soy criador de contenido No soy un pro como tú, ¿sabes? Al final Sí, yo soy súper pro Cada uno, tío Al final, tío, cada uno Al final, cada uno Al final, cada uno, tío Eh, caigo en esta casa perfecto Ya en los cofres, ¿vale? Ah, mi, mi, muerto ¿Qué ha pasado? ¿Hasta que hay más gente? Creo que no hemos eliminado nunca en Reloada Un dúo tan rápido Pero me cargo ya el mío y todo el tuyo en un segundo Sí, ha sido muy guapo Ha sido en plan, pum Bueno, lleva papel, tío Que me ha matado, ¿vale? Voy un poco más para atrás Eh, a ver Hay luta ahí para que No, no, voy a la casa Voy a la casa Tienes un tío ahí solo, ¿vale? Yo, hostia ¿Muerto? Carlos, por favor, ve a mi casa Ya que hay un tío, porfa Y lo matamos No, ¿ves? Te he separado ya No, pero cabrón Me dices que hay un tío aquí con pan Pues lo mato Llevo sniper Tengo un tío escondido en mi casa Por si quiere bajar ahora Vale, voy ¿Dónde abajo? Que luz de mierda llevo ¿Dónde está escondido, Vicente? Sí, 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 aquí abajo Voy contigo Un tío landeando ¿Dónde? Voy, muerto Bueno ¿Ya has copitado algo o no? Ah, voy, lleva Sí Ah, vale No veía al tío, bro Estaba escondido tan bien Que no le veía Vale Vámonos, ¿no? Ok Tiene que haber un tío ahí enfrente Litus Voy contigo Eh, voy contigo Son dos, lleva Cuidado Mucha gente, mucha gente, Carlos Mucha gente, lleva Cuidado Me llevo Cuidado, que hay Izquierda, izquierda, izquierda Me he hecho Q arriba, eh Wow, voy contigo, pero Son bastante Toma Gracias Dame, dame, dame Ahora te ayudo, ahora te ayudo Estaba llegando Muy tocado Muy tocado Muy tocado Muerto Buena Viene, viene Nos quieren salir por aquí Sí, 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 sí Los él, ¿eh? Vente, vente Salta, salta, salta Salta y destruilo Sí, tres, dos, uno Tres, uno Te guinta Cuidado, al otro Cuidado, cuidado Sal, 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 sal Perdón, creo que te bloquea Viene otro, ¿eh? Eh, Carlos Son rey mal Que nos hemos matado Que somos tontos, tío Oh my god Cuidado, eh, cuidado Mucha peña, Carlos Hay, mucha peña Mucha peña Mucha peña, ahí, Carlitos Buena Te pushean o no Cuidado Voy contigo, voy contigo Te voy a ayudar, te voy a ayudar ¿Tienes el condón aquí, Rosa? Tutti, frutti Condón, tutti, frutti, muerto Condón, tutti, frutti, muerto No puedo editar, bro Que está el cuervo Bueno, Vicente El condón, tutti, frutti Está totalmente muerto Vale, eh, eh Deja, un segundo Píllate todo esto Y te doy mojitos y cosas Madre mía Aquí si me lo pillo Yo no quiero el sniper, eh Cuidado Sube contigo Sube contigo Áblame, áblame Arriba, abajo, áblame Aquí conmigo, abajo Perdón Voy Me encanta el reload, tío O sea, es como que No paras de matar, ¿sabes? Es una locura Sale bien la partida No paras de matar Vale, vámonos ¿Dónde están estos? Mira, mira Uno en la esto ¿Dónde? Me va por la espalda Por la espalda, por la espalda Tengo otra que ir al lado Por la espalda Júntate, júntate, júntate Busear, me busea 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 Me acaba de follar Me acaba de follar Me acaba de follar Replace Hace todo replace a la primera El aura Hace todo replace a la primera Hace todo replace a la primera El aura Tiene que pillar todo esto Hace todo replace a la primera Va al detect de cero de conexión No tiene sentido Pero me va muy mal Osea visto la bala que me ha dado Me quieres subir Aguanta aguanta No te voy a dejar Que puto enfermo bro Va a cero de pin este tío Lleva cuidado Voy con un tío para abajo otra vez Un tío pusheado para mi No entiendo nada Voy para atrás Voy Voy contigo Bueno de vida Joder que no puede Reparece 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 Vete 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 con impulses Creo que tienes Joder chavales Imposible eh Atravesarle balas Vete ya Vete ya Vete ya Hay mucho loot Hay mucho loot abajo Fuerte primero Bajo contigo Mucho loot Muchisimo Pusean eh Esto no nos hemos cargado 40 veces Ya lo se lo se Puede que sean simple snipers Pilla cosas Necesito minis Necesito que expandas eh Eh 90 Voy Si quieres Cuidado ¿Muerto? Muy tocado muerto Adorado Buena Vicente Muy bien jugado niño Muy bien Buena Vicente Madre mía chavales Oye necesito mucha concentración Para jugar esto Es una locura Eh 109 Buah Me ha reventado Me ha reventado Pero una pregunta ¿Vas con packet loss? Uy reventado de packet loss Eh No 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 Se va a matar ¿No? Si Vale voy a la máquina Un segundo Ahora vengo Voy Me ha reventado A packet loss Eh chavales Solo a un gorda ahí Pígalo Madre mía Chaval Laura Esa es como iba de conexión El pedazo de mamarracho Tío Que barbaridad Hay gente que es una locura Pero la conex Pero era una locura Hacía tiempo que le contaba Un tío con tan Tan 0 ping Que ese tío Que locura bro ¿Dónde? Aquí a la derecha 37 74 Uno muy tocado Se la acaban de cargar Aguanta Estuve muy para arriba No para de bulldear Le tiro ¿Dónde está? Aquí arriba Aquí arriba ¡Hostia! Que snipazo cabrón A 25 metros Pero que estaba campeando Reparece 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 ¿Que estaba campeando El puto cerdo ahí? Nada hay que apagarnos En otro lado Yo me iría de aquí Ok Aguanta, aguanta Pero no paran de Campear Que flipas ¿Buena? ¿No he muerto? Cuidado Te cae otro Te cae otro Cuidado Ay, creo que me ha matado Desde aquí Vale Me he hecho dos guardos Estoy, ¿vale? Vale Vale Vale, voy bastante Bien ya Otra vez Vale, voy contigo ¿Dónde están? ¿Me hablas? Arriba, ¿no? Sí, por aquí al lado Sí ¿Me dejas algo de cura? Eh, toma ¿No quieres cura de BigBot? No, no No, obviamente no Si yo te lo tiraría Cuidado, eh Eh, 68 a 1 ¿Voy contigo? No, no, mi vida Uno muy tocado Muy tocado Muy tocado No, no Muy tocado La, la, la La arena grande Muy tocado Muerto, muerto Muerto, muerto La arena grande Buenísima El otro es súper pesado Es que no se muere Llevo media hora peleando con él No, no Y yo llevo metiéndole 700 Malditos Le meto, le meto, le meto Es súper pesado, bro ¿Buena? Lo matas, eh No, no lo mato, bro Es muy bueno, tío Madre Pero ¿Cómo me vas a dar con un fusil de Cristo? ¿Por eso? Está muy tocado este tío, eh ¿Dónde está? Ahí, abajo, abajo, abajo Ya está por aquí campeando Tienes que sale muy bueno ¿Lo matas? ¿Lo ha matado, no? Tiene que estar el otro pesado por aquí Bueno Madre mía Igual me quiere saltar No tengo huevos a saltar a por mí, tío Pero es muy pesado Voy para arriba Aguantame que pille la La esto Se me acaba de caer el Fortnite ¿Carlos? Dime, dime Me ha vuelto el Fortnite Es la primera vez en mi vida Que me pasa esto Hola, chavales Hola, chicos Estamos en directo aún No entiendo nada Me estoy mareando Vente, vente Joder, qué tensión, chaval Llega ahí arriba, ¿no? No, sé Sí, llega ahí arriba, Lidus Aquí Vamos juntos, ven Vente Aquí abajo, aquí abajo Me estoy curando O sea, me estoy pillando cosas Un gordo Es otro, es otro Ariana grande, otra vez muerta Era otro Bueno Tiene que estar el dúo por aquí Este tío, ¿eh? Vale La ha pillado de todo y se ha ido Vale Hay un... Hay un tropella al lado Vente Vale Qué barbaridad, tú Vale, pillo esto Vale, vámonos No era nada mala la esta, ¿eh? La... la croft esta Qué pesado, tío No Arriba, síguenle high Síguenle high, Carlos Síguenle high el pesado, tío Vale, voy, ¿eh? Creo que ya no reaparecemos Ya, 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 ya No, 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 no No, me has tirado Perdón ¿Dónde están? No le veo, es que no le veo Se han escondido todos los datos Sí, se ha escondido ¿Dónde? ¿Dónde? Digo, no le podemos atravesar ¿Y la Lara Croft? No lo sé, tío Es súper pesado, bro Pero... Seguirá escondido Seguirá escondido Ah, que no era el mismo dúo No Sí, sí, era el mismo dúo Pero que la otra se esconde todo el rato Es súper raro No, pues si es el mismo dúo Estés a muerto Ya no reaparece Ah, pues a ti os lo han matado, sí Ah, mira, aquí está el loot ahí abajo Creo que hago de ver el loot aquí abajo, ¿no? A ver Creo que está aquí Puede ser Sí, tiene que ser este, ¿no? Sí, ganamos estas Son tres seguidas, ¿eh, Vicente? Ya, ya, la verdad Es una pasada No, viene uno aquí Viene uno aquí Voy Le quedo en la cabeza, literalmente, Carlos Vale, métale Muerto No Vale Me llevo las impulses Ven Creo que una R mejor del que llevo Vaya ruina, tío Muerto este Qué folladón Qué Folla Don Royo Creo que ni un perfecto haciendo popo Me sale tan bien, tío A mí me gusta dando Ya que al lock arm son todos los tíos Llevaré spas Le meto Me dispara al otro Me espalla el otro Voy a por este Anda bien Y el otro Voy contigo El otro ahí ha escondido ¿Dónde? ¿Dónde de aquí? El otro se ha pirado, eh Estás solo, Vicente Juegatelo chill Que estoy pillando movilidad ¿Estás solo? Cuidado ¿Esto gancho va a subir o no? No hay vida Oh Joder, que no puedo Oye, tío Oye, saltimbanki 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 Joder Es una rana, tío La rana ha gustado Una pregunta que tengo yo ¿Por qué? Otro, otro arriba Acaba de pillar high Tiro Vale Eh, si ves lo que me acaba de pasar Menos mal Vamos a jugar Un juego muy divertido No, no Es una pirada Es una pirada Está muy enganchado todo Es una pirada Le quería matar de caída, tío ¿Qué ha pasado? Pero me engancha Yes Buena, Vicente Joder, que mal se me da a editar, tío Hemos ganado cuatro seguidas, chavales Vicente, cuatro seguidas Tres ranked Y una normal Muy jugado, eh Vibin Vibin Por favor Y es en el chat todo el mundo Por estas rankings Que estamos dando de modo reloj Bueno Bueno, es que hoy subimos a diamante 100% Cada partida está siendo un poquito más difícil También te digo Se nota, evidentemente Ha habido un rival, bro Ha habido El de la lana croft Me ha dado un porculo No era malo ese tío, eh No, no, que va No era nada malo, eh Hay muchos enemigos que no son malos Es para que somos las cabras, tío Somos hermanitos Jugamos juntos y vamos volando Holy shit, bro Vale, pues a mí Me gustaría subir a diamante A ver si lo conseguimos hoy Y yo por mí dejaría el directo ya Aunque sea directo cortito ¿Cuánto harías de directo? Pues llevamos una hora y diez Subir a diamante No creo que sean dos partidas más ganadas No debería ser así Con que ganemos una, subimos No, platino dos, cabrón Yo tres ¿Por qué tú tres y yo dos? Estamos platino tres, Vicente Vamos platino dos Estamos platino tres Pero hemos ganado tres seguidas Estábamos oro tres Hemos subido platino uno Luego platino dos Esto y esta platino tres ¿Sí? Sí Esto tiene que ser platino tres 100% Eh, tío, que rayada Pam, 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 pam ¿No chavales o qué? Estamos platino tres, ¿no? ¿Tú vas al torneo del Rubius, no, chicos? No me han invitado No me han invitado Lamentablemente Lamentablemente Carlitos es streamer de Pokémon Me dice uno, bro, si llevas una hora de directo Ya, tío, pero es que es domingo Los domingos el tío Vicente es muy vago Parapam, pam, 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 pam ¿Qué pasa? Vamos Eh, ¿cómo ves el medio? Eh, lo veo muy bien, la verdad Eh, pasa en este tío, sí, sí, lo quito Se lo quito, se lo quito Otro muerto en la casa ¡Ped mítico! Vente, vente, Vicente El pet mítico Me acaba de tocar, tú Pero qué locura Pero qué locura Quiero matar a alguien con el pet mítico, Carlos ¿Me dejas matar a este tío? Sí, pero no troles que quiero ganarla Y ganamos cinco seguidos ¿Pero dónde está? ¿Dónde está? No sé Detrás mío, detrás mío Me pulsean No sé, chicos, qué ha pasado ¿Por qué venía tan chulo y se ha ido tan farmeado? No comprendo ¿Y dónde estás? Estoy contigo, Litus Que he tenido un percance Voy Subo contigo Le pulseo, le pulseo Le pulseo blanco, muerto ¡Oh, Eva! Que muevo y largo, tú Me pasé de frenada Un tío me dispara Buenísima Soy yo, soy yo, soy yo Déjame entrar Cubre, cubre, cubre Cuidado Ya recibe, ya recibe Ni dos escuditos No dormí A ver si baja Ábrele, ábrele, ábrele No, no, no ¿Qué se es de aquí? Necesito recargar todo y... Vale No, no abras Puedo tirar impulso para arriba Si te separas te caen en la cabeza Vale, no, no, no No, no, no Que te vas a ir muy lejos Te vas a ir muy lejos Quédate aquí, dame caso Dos arriba tuyos de hecho ¿Estás muerto? Pero me acaba de pegar un latigazo el ratón Que literalmente le llevo a dar bien la bala Y soy cheater O sea, estaba disparando al suelo Y de repente cuando iba a llevarla Mira, me ha dado un brinco El ratón Mira, me ha hecho la de saber lo mismo el juego Que parece que lleves cheetos, tú Que locura, hermano Cuidado con Jair, que ya me ha matado antes Jair Forney Cuidado con este Jair Forney Bro, que locura, el cheetos Es mi Vicente Lo siento Vaya pedazo de roca Hostia, Vicente, ven Vaya pedazo de roca Vicente, mira Mira ¿Qué pasó? Las exóticas Llevas cosas, mi rey Llevas cosas, eh Llevas cosas, eh Llevas truquitos Me va a llevar la doble, en verdad Eh, ¿tienes otro botín para mí? Eh, sí Me ha dejado un saludo en el che Y te lo dejo caer Han pillado un drop aquí, yo miré a por ellos Sí ¿Dónde están? Eh, no sé Escucha el drop aquí detrás Por ahí No le veo Pero hay otro drop aquí al lado Y a este si quieres Mira si tienes plases, hijo Porque yo estoy un poco seco de vida No, no lo quiero ¿Gordo? ¿Plases? No ¿Pero cómo quiero? ¿Se ha ido mordor en el drop? No, que no tengo yo Pero si te acabas de abrir el drop Claro que tienes Pero no tengo en el inventario Pipiólogo, eres un pipiólogo Vale ¿Ejate la hiciera el litus? ¿Dónde? ¿Tomi? ¿Muerto este? Cuidado ¿Muerto este? Bueno ¿Vale? Good job, good job Pero igual, Manuel Good job, baby Good job Vengo, tío, litus No hay más gente, bro Eh, no lo sé Weee Nice Vamos al otro drop Vale Vamos a nosotros Uy, va, que la gaza me está pegando el juego Mírame camas Si es que tienes, hijo Estoy tirando detrás Si me sigue Las puedes pillar You know Aquí abajo, aquí abajo You know what I mean One dead Entro como Spiderman Buena Buena, nice try Está solo, eh Voy a poner el otro, el de rojo Voy a poner el de rojo Muerto Eh, 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 junta aquí, junta aquí Aquí atrás Uno me he reventado, uno me he reventado Voy contigo Muerto Cuidado, ahí está el otro Cuidado Salvador Raya Salvador Salvador Raya Cuidado Buena, Carlitos, muy buena La escopeta esta es una locura para pusear, eh En el puente, en el puente, litus Fui para allá Claro, hay uno ahí 402 a ese En el puente te estoy diciendo Ya, pero tienes un tío delante que te está apuntando, cabrón, así que no le he disparo Me estoy curando, eh Me estoy curando, aguantame Y me tienes que seguir también el ritmo, chaval, que soy el bueno ¿Cómo vas? Uno muerto Bueno ¿Ya no te lo son de se ha pirado? Salvador Raya otra vez No, no quiero meterme aquí Me estoy pegando en la casa esta, Vicente Está Tengo gente aquí Uuuu ¿Dónde estás, bro? Aquí al lado Ah, muy bien Aquí Aquí ¿Dónde estás, bro? Aquí al lado ¿Qué? Oye, la peña con un fusil gris que no tiene ningún tipo de aim ¿Cómo mete tanto? ¿Tenéis algún dúo que haga exactamente lo mismo que Carlos, chicos? En plan Bro, ¿dónde estás? Aquí al lado Cuando quieras me ayudas, eh Cuando usted quiera Cuando usted quiera Yo dejo de cargarme a los 25K aquí y me ayuda Pero es que no podéis contigo tan rápido, tío Gracias Nada, voy a desaparecer, bobo Mira ¿Voy contigo? Vamos Pues estaría bien ayudar a tu hermano La verdad, mientras se carga 25K en el solo Sinceramente, eh Sinceramente ¿Te puseas más gente? No, hable, hable No, se están yendo O sea, están como Pues yo no voy a ir Se están yendo No, porque les voy a perseguir Entonces te vienes conmigo ¿Subscribe, bro? ¿Subscribe, bro? ¿Tengo que ir aquí al lado? ¿Subscribe? ¿Quieres ver lo rápido que construye? Mira, mira ¿Subscribe? ¡Muy va! ¡Muy va! ¡Holy shit, bro! Un tío por aquí al lado Litus Cuidado He hecho ganchos Muchas cosas, escucho Le veo Le veo Muy tocado Muerto ¿Un tío por aquí al lado? ¿Veis? ¿Qué haces? ¿Tú quieres que te puse y te farme en el segundo? ¿Qué haces? Disparando campeando desde una casa ¿Estás bien? ¿Puerto? ¿Bona? Voy a poner el del fondo Igual necesito un botiquín un poquito Madre mía Esa es la que te va a caer ¿Te puedes venir conmigo un segundo? ¡Yep! Necesito vida verde, tío ¿Tomi? ¿Tomi? Muerto ¿El de arriba? Uno de aquí ¿Cómo vas? Muerto ¿Toma minis? Muy buena, loco ¡Buena, Vicentone! Pero ganamos la quinta seguida No tendrías vida verde, ¿no? Por un casual No Ganamos la quinta verde, Vicente Y todo sale bien Mira, aquí, aquí, aquí Aquí un bote ¿Dónde están las personas, chicos? Veo la Wempul aquí al lado Disparan otros, ¿eh? ¿Matas a ese? Tío, pero es que Tío, que se me están tirando en la cabeza como el ergúmeno Muerto Aarón ¡Aarón! Vicente, en mí Guau, el ratón me está El ratón me está ¡Voy! Me está pegando brincos el ratón, chicos ¿Dais cuenta? Lo que me hace ¿Voy contigo? Pero ¿cómo? ¿Con mí? ¿Es alguien? Por aquí están, tío Enfrente, Sanío No tengo nada de movilidad, ¿eh? ¿Toma? Tengo que... Tengo que recargarlo Cuidado de camitas Segundo que tengo una cosa pendiente con estos Luego, tío No he muerto Nada, tú estás a tomar por el culo, cabrón Vas a mecanizar a tu padre Que está muy calvo en la clínica de Turquía A mí no me vas a mecanizar A mí no A tu padre el calvo en Turquía, sí Eh, nos queda un dúo, ¿no? Sí, nos queda esta Hay uno muerto Toma, te lo envío Eh, cabrón, es que lo mata el último apet Te lo envío, te lo envío Te lo envío, te lo envío Mándamelo, mándamelo, mándamelo Paquete No te lo he enviado ¿Dónde está? Reanimando ahí al pavo Todo para abajo No Ahí no me he tocado, eh Venga, vamos 14 y 14, eh ¿Muy tocado? ¿Muerto? ¿Y el otro? ¿Quieres matarlo con el pescado mítico? ¿Dónde está el pescado mítico? No sé, no tenías ¿No quiere matar al pescado mítico o qué? 106 Me he quedado mirándole rollo A pico los dos, a pico los dos O no nos la jugamos Dale, mátalo, mátalo Mátalo normal Que no nos gane la partida, Vicente Me cago en la hostia Jepete en 1v1 Bro, mátalo Bro, eres tonto Ahora lo matas a pico Y que no gane la partida Hey, Vicente Tú puedes Tú puedes Esto rompe a todo de una, ¿no? 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 Casi todo Las paredes En la madre, en la madre, en la madre Ahí, ahí Míralo, míralo La verdad que te puede letear, eh Que es malo Pero ya sabemos que la gente mala Tiene un aim que es Esto eres tonto Tienes toda la razón, eh Te puedes ganar la bardia Te va a dar, te va a dar Te va a dar Pero que tiene un aimbot, tío Va a ganarla ya Al final te va a matar, bro Por Paco Al final te va a matar por Paco Chavales, como perdamos la racha de 5 Por su culpa Este chaval Este chaval es tonto, de verdad Es literalmente invenido Bro, bro, things He gonna win Bro, things He gonna win Eres literalmente Chavales Bro, ojalá perdamos Te lo prometo, eh Ojalá perdamos, tío Y perdamos la racha de 5 Por imbécil Que yo le he ido a pico Pero si no le vas a pico Mata a lo normal Media hora para matar a un tío ¿Dónde está? Míralo, míralo Ojalá encuentre unas spas doradas Full curas Y te farme con un material Bro Madre mía, tío Y hace horas para matarlo O sea, es que es la kill número 30, ¿no? Pues hay que hacer lo bonito, tío La verdad es lo bonito que va a ser Es raro que no te está atravesando ninguna bala Ya, muy raro, ¿eh? Yo también lo he pensado Qué pesado eres, ¿no? ¡Gilipollas! Ojalá te mate Ojalá te mate Ojalá te mate De lo que lo metes ¡No! O bien, sí, no sé No sé si alegrarme o no alegrarme, tío ¡Chavales! 30 kill win Que nos hacen subir a diamante Let's go Oh, the rankets The rankets Oh, my God Public games People with earnings Rankets All the people The worst people in the game Let's go Buenas, Vicentón Buenas, Vicentón No son una realidad, ¿eh? Que bacán O sea, nuestras públicas No es la realidad, ¿eh? Es literalmente No es la realidad, tío Algo alternativo a todo Buenas, chavales No lo ves, tío No lo ves Buenas, chavales Buenas No lo ves A esto es lo que me han puesto Mira qué es penoso el Vicentón Con el tiempo que lleva jugando cada día, ¿eh? Pero ¿sabes cuál es la putada? Que alguien tan bueno como tú Y tan malo como él Fíjate que el malo es el que literalmente vive De lo que es tu sueño, tío ¿Te imaginas? ¿Me han flameado en tu chat? ¿Te imaginas? En plan rollo full ego A ver, no, es una realidad Eso sí que es verdad Pero me han flameado en tu chat Sí, me han flameado en el chat ¿Por qué? ¿Están virgen? ¿Qué ha hecho? No sé Está flameado porque es un pedazo de cojo Es que no lo entiendo, tío Eh, chicos Eh, a ver Si todo el chat veo que dice Sí, 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 sí Jugamos otra Solamente si todo el chat lo dice Madre mía, ¿eh? Es que mirad esto, ¿eh? Cuatro wins Si hay unanimidad del chat Le damos más Cinco victorias seguidas en reloj, ¿eh? Veo que os apetece, chicos Pues hasta mañana Chao, chao Adiós ¿Te vas? ¿Qué haces, bro? Chavales, ¿se está yendo el Vicente? Da esto, negrito Ah, vale ¿Cómo que negrito? ¿Cómo que negrito? Se dice negro Vale ¿Vale? Me llamo Frosono El pedazo de... Pedazo de... Pedazo de Yeliskis De Yeluskis Porque tiro hielo Verá Instagram David, que sí Que me vas a pasar el resumen De que has visto todos mis directos Que sí, que sí, que sí Que sí, David ¿Qué me ha dicho Rotren? Vale, seguimos jugando, chicos Pues, bro, la verdad que no tengo ni idea La verdad que con los directos de YouTube genero un pelique Porque no pagan nada En plan, rollo, pagan Que es mejor irte a, no sé A minar Así que... No sabría decir La verdad Pero tío, ven De llevarlo A ver ¿Qué quiere David? Eh, Carlos Dime Bro, apaga Mira, mira A, pa, 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 gala Necesito miniatura, tío Que la gente no quiere trabajar, tío Vicente, me preguntan ¿Quién es mejor tú o Toceo? ¿Tú qué dirías? Eh, ¿Quién es Toceo? ¿No sabes quién es Toceo? Eh, no Eh, vale, todo de nada Yo creo que soy mejor yo, chicos Que no juego ni un torneo Yo soy muchísimo mejor yo, la verdad Sinceramente Compito tanto y juego tantos torneos Que esa pregunta tiene todo el sentido del mundo Vale Eh, puedo ser un centro de la partida Dejad de hablar de torneos que no nos importan Muchísimas gracias Vamos a seguir jugando a Fortnite No, torneos, la verdad que No me hables de torneos Que me pongo a llorar Un gordete, pero bueno Un gordete muy fresco Un bote en diamante Ya lo que me faltaba por ver Ah, no es un bote Es un bote Que está jugando a Rankers Cuidado ¿Dónde está esto? Uh, tú Ven a meter a like Vale, pues puedo ir a rutear ¿Cuál contigo? No, un tío en solitario Esto no, lo he matado Ah, vale Eh, tiene que haber gente por aquí al fondo, eh Eres tú el que cae con una impulsa, eh Eh, no, con una impulsa no Con una cámaraástica, sí Tengo gancheta aquí Pues tengo un tío por aquí Eh, no hay nadie por aquí Una llama, bro Una llama Una llama, tío Una de vida aún aquí Voy, voy, voy Una llama, tío Una llama Dame un segundo Pero bueno Ah, ah, ah ¿Voy? ¿Cómo? No está Muerto Buenísima Explotó como una palomita, ¿no? Sí ¿Qué es lo que tenía este tío? Poquita cosa, ¿no? Quería pegarle un brinco en la cabeza Que flipa Así que casi me matan Por hacer el tonto Está bien, está bien Vale, yo puedo ir a reventar people, eh Vale, vámonos De hecho, podríamos ir hacia Circuito Calmado Que igual hay alguien Circuito Calmado puede estar bien A la miniatura con esa skin Y parece de YouTube naranja Oye, oye, oye No seas tan virginal ¿Para dónde quieres ir? Eh... A ver Dame un segundo, por favor Que me tengo que concentrar Para donde tú quieras, tío De eso si quieres ir Papisos, yo voy papisos Me la pera Yo quiero ir para donde matemos mucho Voy a gestionar un par de miniaturas Un segundo Yo quiero ir para donde matemos una locura, Vicente Eso es lo que a mí me gusta Dicho Puedes mini Y te digo Ya Son Una es muy simple Una Una es muy simple Eh, ¿he escuchado un metal? Ah, eres tú Estaba flipando ¿Sabes lo que me ha puesto el chaval Que te ha dicho antes Lo de que eras malo? Ya lo me ha puesto Vicente, Vicente, tanto vacilar Y haber tú De lo que vivirás de aquí a 10 años Cuando no vivas del cuento campeón Pero es que ha puesto el haber Con V y sin H, rollo Claro, obviamente el haber de haber Es sin H Claro, espero separado, rollo Es como Pero una cosa La gente Yo es que he visto varios comentarios Así hace creadores Eh, la gente que dice Veremos en 15 años De qué estás viviendo tú Ya verás tú lo que es trabajar ¿No te das cuenta que aunque Yo dentro de 10 años trabaje de otra cosa Habré conseguido vivir unos años de mi sueño? O sea, ¿no entiendes que no es Una forma de meterte con esa persona Es decir A ver en 10 años Cuando te dedico a otra cosa Y se te acabe el chollo Bueno, me dedicaré a otra cosa Pero habré conseguido unos años Viviendo lo que me gustaba O sea, es que Sigue siendo como Un insulto Muy poco Insulto, ¿no? O sea, chicos Hay que cambiar ese mindset De Hay que cambiar el mindset, chicos No se puede ir Con un mindset de envidia De frustración por la vida Porque te va a ir muy mal Yo soy un poquito más abierto Hay que estar aquí abajo, ¿eh? Eh, Carlos Puedo meterme Pero muy así, mira A chuparla Estás solo, ¿eh? Eh, 66 amigos Conmigo uno Voy Ah, que son en pisos Vente, vente, vente Voy Eh, 43 otro Uno muerto No sé Que se me tiran al cubo De esta forma ¿Vale? ¿Y los otros? Eh, el otro tiene que estar abajo Es como un condoncillo Pero eso, ¿dónde está, tío? Por aquí Igual se ha ido Vente, vente Para cuando el crossfire de prozono Para el crossfire de prozono Me hace falta un Cuidado Eh, la superioridad de delante, Titus Me cubo, me cubo, me cubo Me cubo Voy muy tarde Voy muy tarde Buena, niño Menos mal Vale Me dijo puta, tú Me ha tirado para adelante Como un fucking loco, tío Eh, no tienes Estudo gordete, ¿verdad? Sí, toma Entra, hay dos Bueno, estás landeando aquí detrás Cuidado, cuidado Como una rampa o algo Perdón Igualmente no va a venir nadie Tenemos gente a la izquierda de las máquinas Si quieres, si no, cuento Vale, mira por lúteo, creo Elitus, aquí arriba Vente, vente ¿Qué pasa? Bueno, vamos a pillar todo esto Yo no tengo que curarme Vale Ah, curate, curate Holdeo Para pam, 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 pam Y yo tiraría ya por esta gente ¿Qué quieres? Están arriba del todo ¿Dónde? Arriba del todo hay uno Voy a por él Eh, hoy va Vaya ratita Cuidado No muerto Buenísimo, niño ¿Y el otro? Hablame, hablame Que hablame, no Vale, le veo Abajo el todo No le veo Arriba, subiendo como un loco No le veo Buenísimo, niño Susto No te lo botellé este, elitus La verdad que me los farmeo en un segundo, eh Plan ¿Te lo botellé esto, elitus? Pido eso Uno muerto ¿Pero cómo puedes jugar tan mal y hacer tanto daño? Es incompatible, tío Debería ser ilegal hacer tanto daño y jugar tan mal, bro No puede ser correlativo, tío Madre mía, van pa'lante Son de play Son de play Vale, vale No dejes que estén, te llaman pa'lante Que son rollo Vale, vale, vale Que meten todo headshot Con el charme Vale, vale Aparece y ya está Hostia, que locura Que juegan como rocas Pero luego te pegan todos 200 En plan Hay que llevar un cuidado Porque te fías de que son malos Y lógicamente son malos Pero, espérate, la tiran en un segundo Al final con el aimbot de la play Te matan, vamos Que ni te das cuenta Deja a mí, Vicente, que me cure Ya pillé todo Eh, balas Eh, toma Eh, voy a poder pulsear a este Voy Le pulseo, eh, le pulseo Me tira por la superhéroe esta Que está Sí, me tira, me tira Porque he fallado todo esto Tan mal, bro Madre mía, los cubetazos que le he dado No lo veo No lo veo Gente ahí arriba Eh, nos disparan desde la Torre del reloj, creo Güey, aguanta Y de hecho me encantaría subirle Fala más morada, supongo Que será mejor que esto, ¿no? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Quiero que desde la torre Te confirmo ahora Eh, no lo sé No sé Necesito cura azul, tío ¿Qué vas? Me suena que desde aquí nos han disparado No, solo minis Solo minis Vale He escuchado una caballera, chica Cuidado No, no, chichil Llevo tres VIX, eh Vale Me ha pillado el cuarto Te zurran mucho Está matando el que nos ha matado ahí, eh ¿Quién, quién, quién, quién? El Fugshow ese Ah, vale Aquí, aquí, aquí Hostia Pero, bro, ¿de dónde me distaste? Ven, Carlos, ven, ven a la izquierda, por favor Ven a pisos, a pisos Es que, tío, de verdad Odio la gente que cambia tanto, tío O sea, me pone muy nervioso Ven aquí Pesado este de antes La roca La roca andante Tú por un lado Yo por otro Se va para abajo Qué asco de gente, tío Cómo juegan de mal, bro Vuelve súper nervioso, tío Son tan ratas, tío Jugando ¿Voy contigo? Mira, muerto Bueno, es que es una roca, tío Es una roca, pero lo da todo, bro Encima se llama Rift Lewis Ward En plan Tiene puesto muerto Y el nombre de un artista Que se murió, bro La gente está enferma en la cabeza, eh La gente está enfermísima en la cabeza, eh Ya no varía Voy aquí, por aquí, por aquí Voy, aguanta Keep, keep, keep waiting Me sube, me sube uno Pam, 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 pam Pam, pam, pam Estoy high run Me quieren subir los dos Me da pena Sube ¿Te habéis visto dónde estás? 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 Sube con un gancho Pam, pam Pam Sube con un gancho Sube con un gancho Que me sube el otro Que me sube el otro Y el otro Vamos, coño Pam, 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 pam A dormir ¿Te has matado los dos? Eh, no, el otro se ha ido corriendo Obviamente Nada, chicos El Bisons va volando Va volando, volando El Bisons Pam, 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 pam Oh, my God ¿Quién es Mr. Shabbat? No, es el tío Bisons 30 años Dios, madre mía Buena Quiero... ¿Cómo vas? Me pusean, me pusean, me pusean Me pusean, me pusean No son malos, creo Le he dado bastante a uno Estoy yendo 49 a otro No hay vida Le entra al cubo ¡Hostias! No entiendo la que me acaban de dar Me ha parecido un poco insultante Incluso Segundito Estoy jodido de cartas de vida Tienes que venir conmigo ya 44 a uno Me pusean al otro Tienes que venir ya Tienes que venir ya Estoy yendo, estoy yendo Vente, vente a mi cubo Vente a mi cubo, sube Voy Le he dado 26 a otro Sube, le he dado full placer Sube Sube Bro, estoy... ¿Por qué hago en un cubo del otro tío? Sube, sube Arriba ¿Qué estoy viendo? ¿Qué me metí en un cubo pensaba que era tuyo, bro? Te he abierto arriba y asuda de mí No, porque está entrando por bajo Toma ¿Te boxeo? No, no, no Cúrate, bro Cúrate No hay presa, no quiero que me gane una hostia Dejan estar cambiando toda la partida Vale ¿Tienes impulso para subir para arriba? No, solo tengo gancho Solo tengo gancho Se pilan Voy Uno y vida a uno ¿Ven están? Te veo Me llego en la cabezota Blanco Cuarto Báilale Vente ¿Le bailo? ¿Quieres que le baile? Sí, vente a bailarle Venga, la próxima La próxima vez te tiras toda la partida Haciendo three party Y traí hardeando una ranked ¿Vale? Que no te dan absolutamente nada Incluso nos lo llevamos Te recuerdo Nos lo llevamos Te recuerdo Vente No le vamos Prefiero seguir matando La próxima vez te topas Con los enemigos Que no debes de toparte Tío Creo que está tirando las armas El puto cerdo Tío Ah, pues yo lo hago Mítica A ver, muchas gracias Vale Ahora te vuelvo a llevar Vente conmigo Sí, sí, vente Vámonos Vamos a matar Vente Vente ¡Cobin! Último ¡Cobin! ¡Cobin! ¡Hostia! ¿Conmigo? ¿Se va corriendo? ¿Dónde? Ahí a fondo No lo veo, eh Aquí, aquí Lo veo, lo veo Pero Vicente Si ganamos esta Ganamos la sexta Seguida, eh Lo veo ¡Joder! Que barbaridad, ¿no? Chavales Ah, porque queda Uno, uno Queda uno, uno Vicente Queda uno, uno Pero porque hay la cruz roja De Garnation Todo el rato En este modo de juego No entiendo ¡Qué rabia, tío! No me da igual, no me da igual ¡Chavales! ¡Hostias! Una folla Una folla, tío No, no Yo voy muchísimo Packet Lock, eh Una folla, tío No puede ser Que me haya pegado eso, tío Tío, está allá abajo Era otro Fuera Uno pa' uno Te lo grucheas, eh Carletus Te lo grucheas Es la La golfista La golfista campera De verde Estaba campeando Y lleva spas, ¿vale? Lleva spas Me gustan esas las skills Que lleva ese tío Para llevar spas Pero lleva spas, ¿vale? Para que lo sepas Lleva spas, lleva spas, eh Mira, mira mi conexión No la ves, ¿no? Sí, sí, la mía también No se me ha quedado tan mal No me lo puedo creer Lo he visto, lo he visto Te voy a pegar full high, eh ¿Pero me ha visto? Yo creo que sí la ha visto Pero bueno, pídale el gancho, ¿no? Allá arriba y le hace el PvP Y el full man Sí, lleva sniper Venga, a ver, a ver Tanto campero Pa, 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 pa You know Don't come, don't come Try hard This mode is the version Don't come Es guado Buena Vicente Buena, let's go Madre mía Seis Seis wins seguidas En ranked de recarga, chicos Wow Increíble, la verdad, sinceramente Oye, nos han dado muy poco, ¿no? ¿O qué? No sé dónde nos han dado Dejadme ver cuántas kills llevaba el último Madre mía, chavales Mirad esto Buena, chicos Buena partida Ya está muy bien Está muy divertida Lo malo Que luego ya subes a A rangos altos Y da pereza Como que la gente Toda try hard Veando, tío Ya conforme subes de partida La gente va menos W Y menos A lo loco, ¿sabes? Entonces como que las partidas Se acaban convirtiendo En algo competitivo Y al final, pues eso Está bien por la parte De si se puede mejorar Pero como no se mejora Igualmente porque el nivel ¿No? Es como un poco raro Vas a ver un segundo Del torneo del Rubius Claro, tío Están apoyando al Tito Bais En esa tope, chicos ¡Carlos! Dime Tenemos dos opciones Yo me voy a pirar ya, ¿vale? Vale Entonces Jugamos la última Para que yo llegue a dos horas de directo O no Dos horas seguidas Eso es un